Soy chicharrera de Santa Cruz de Tenerife, del barrio del Cabo, el barrio de la, dicen que del Toscal son las, para bailar, las niñas bonitas son las del Toscal y para bailar son las del Cabo, esa soy yo. ¿Cuál es la edad más difícil de mi vida? Hice aquí, tengo aquí más de la mitad de mi vida, la vida más difícil, porque la más bonita era infancia y era adolescencia y era juventud, la pasé en Canarias, y aquí pasé en la edad más difícil de mi vida. Me vine casada con dos hijos, aquí tuve la última que tuve. ¿Cuál es la edad más difícil de mi vida? Con mucha ignorancia de mis islas canarias en ese momento, porque dejé a mi padre, dejé a mi madre, dejé a todos mis seres queridos, pensé que aquí no iba a durar ni un año. Y ahora es tanto lo que quiero a Venezuela, tanto como a Tenerife, como España, pues. Te voy a hablar de aquí, porque se lo he dicho a muchos conocidos, que quieren irse de Venezuela, que son venezolanos, que quieren irse de Venezuela. Y yo les digo, no lo hagas, porque es lo peor que haces irte de tu país, porque después no eres ni de aquí ni del país donde vayas. Y tú vas a vivir toda la vida con el desconsuelo de la inmigración, con sentirte inmigrante. A mí no pasa, yo voy a Canarias y yo lloro, porque yo paso por sitios que no los conozco. Me siento extraña en mi tierra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!